La tesis de Miguel Hernández son casualidades de la vida. Me dijo José Carlos Rovira, mi maestro, que me dirigió a la tesis doctoral, que Josefina Manresa, la esposa de Miguel Hernández, había cedido al archivo municipal, al archivo de San José de Elche, había cedido los manuscritos del poeta y que le habían encargado que hiciera una ordenación del archivo. Y que si yo quería trabajar con él como ayudante, y dije, por supuesto, esta es la oportunidad de mi vida. Y yo siempre lo digo y lo repito, porque yo puedo tener aventuras intelectuales a lo largo de mi vida y ojalá que tenga muchas, pero ninguna como esa. Esa es incomparable. Porque ver, tocar, palpar los manuscritos del poeta, aquellos que nos gusta la literatura, es una experiencia, y estamos hablando de un poeta de primera fila, y un poeta que tiene toda una historia detrás. Entonces, ver ese millar de manuscritos, escritos a máquina, pero la mayoría escritos con lápiz, imaginarte al poeta escribiendo aquellos borradores, ya versiones definitivas, luchar con la palabra continuamente, ese es un regalo que es incomparable. No hay pocas cosas en este mundo que puedan tener el valor y ser una de las primeras personas que vio al completo todo el archivo. Porque sí que es verdad, y ahí hay que agradecerle a Josefina Manresa que hiciera este esfuerzo inmenso de guardar en plena posguerra todos esos, porque estamos hablando de miles de manuscritos. Entonces, que guardara todo ese material, que su marido Miguel Hernández le dijera, guarda este material porque este tiene valor, y tiene un valor incalculable, porque aquellos que hemos venido después, y que nos hemos acercado a la obra de Miguel Hernández, aquello es ver entrar en la entraña, en la génesis del poema, y eso se puede hacer con muy pocos poetas. Entonces, cuando ya nos centramos en el archivo, José Carlos me dijo, pues podrías hacer la tesis doctoral sobre Miguel Hernández, y digo, por supuesto que voy a hacer la tesis doctoral sobre Miguel Hernández, y ahí me embarqué en la transcripción de ese millar largo de manuscritos, ya los habíamos organizado, pero después vinieron con, claro, cuando ya lo vas trabajando, vienen otras sorpresas, y tuve también la inmensa suerte de que, aparte de proponer desde mis conocimientos, siempre con el asesoramiento de José Carlos y de Agustín Sánchez Vidal, los poemas para la obra completa, aquellos poemas que formaban parte de poemas no publicados como libros, sino que había publicado en revistas de qué manera lo organizábamos, y también que en esa obra completa que se publicó en 1992, la parte final, el lector pueda acceder a todo ese proceso de creación que yo transcribí y organicé, y esa es la gran alegría de haber hecho una tesis doctoral con la que, insisto, disfruté de manera muy intensa. En la obra completa están todos los manuscritos, después ha salido alguno, pero faltaba, de todo ese archivo, faltaban una serie de manuscritos que no se habían incluido en la obra completa. ¿Por qué no se habían incluido en la obra completa? Porque no pertenecían a proceso de creación de poemas publicados. En el libro que acabo de publicar, Textos inéditos e inconclusos de Miguel Hernández, Estudio y Edición, lo que hago es rescatar todos aquellos textos que no están relacionados con poemas que Miguel Hernández publicó, o que se publicaron con posterioridad, son poemas inacabados, de ahí el nombre del libro, son textos inéditos, pero son textos inconclusos, aunque sí que es verdad que podemos encontrar todos los niveles, desde borradores de simples ideas que el poeta escribía, que eso ya lo hacía también con poemas que después publicó, pero podemos encontrar también poemas prácticamente acabados, como negro, que con ese poema se cierra el libro, y podemos decir que es un poema casi definitivo, lo que pasa es que Miguel Hernández no lo publicó, en este libro se encuentran todos esos niveles de los cuatro periodos con los que yo divido los manuscritos, que corresponden también a los cuatro periodos de la obra de Miguel Hernández.